Muy buenas gente que tal, el día de hoy tenemos información super super exclusiva de Squadbusters y es que van a sacar una nueva actualización con el mundo nevado como ya había dicho anteriormente nuevas estatuas y un montón de cosas que vamos a ver en el vídeo de hoy y para quien no lo sepa yo aún no soy creador máximo rango de Squadbusters por lo que no tengo acceso a esos vídeos o betas privilegiadas como otros así que el día de hoy vamos a estar reaccionando al vídeo de la pecera tonta muchísimas gracias pecera tonta por publicar todas estas cosas para que nos enteremos todos os dejaré en la descripción el enlace del vídeo original de donde yo saco todo este contenido como vemos en la imagen de aquí arriba mundo nevado que barbaridad lo dije gente y lo tenemos mundo nevado ha llegado a Squadbusters además de haber llegado un mundo nevado como podéis ver tiene encima del mundo los personajes que tocarán y va a salir Jesse, el mago de hielo y el doctor solo veo tres personajes así que a lo mejor en este mundo no saldrán más y por culpa de haber salido el nuevo mundo la Liga Squad pasa al nivel 120 ahora será bastante más difícil llegar lo que no sabemos es si la gente que ya estaba en Liga Squad se mantendrá o tendrán que volver a subir lo sabremos cuando salga la actualización además de todo esto que estoy diciendo también tenemos nuevo ítem consumible en Squadbusters como las monedas estos martillos servirán para construir diferentes cosas en las zonas que teníamos huecos para construir en nuestra zona de Squadbusters ahora os lo enseño básicamente todo esto son adornos y estatuas no me voy a parar mucho en ver esto ya que es pura fachada pura decoración nada más si tú quieres poner muy bonito tu zona de Squadbusters genial por ti la verdad me alegro un montón que seas tan decorativo yo la verdad que solo voy a jugar y a tryhardear así que no necesito unas flores la verdad sí que es verdad que las estatuas épicas están guapísimas no os voy a negar que están guapísimas pero bueno a lo mejor estas monedas nos servirán perdón monedas no martillos nos servirán en algún futuro para algo más importante que comprar decoraciones así que no sé para algo servirán como podéis ver todo esto que está marcado en el mapa son las zonas donde tú puedes colocar tus adornos o tus estatuas si es un adorno lo pondrás en la zona donde están los arbustos más arriba y si son estatuas tienes cuatro huecos para poner las estatuas también tendremos un nuevo evento especial que irá de abrir piñatas en este evento podremos obtener un montón de llaves, de tickets, de dados, de monedas y de todo lo que se te ocurra ya que te tocarán muchas muchas cosas en estas piñatas a la derecha como podéis ver pone 20, 100, 500 pues esos son los palos que tenéis que conseguir para ir abriendo las piñatas hay una con 20 palos, otra con 100 palos, otra con 500 palos y progresivamente las piñatas son mejores así que cuantos más palos consigáis, mejores piñatas vais a abrir para que veáis estas son las recompensas de una de las piñatas piñata de 100 palitos la segunda piñata te da una llave normal, una llave épica y monedas y ahora ha llegado lo más épico del vídeo todas las unidades, todas las tropas, todos los personajes de squadbusters han llegado a su evolución número 4 madre mía y si, si la pecera tonta las enseña a todas, yo también las voy a enseñar y ahora gente vamos a hablar de las habilidades que vamos a desbloquear la tercera de 4 habilidades, una aún sin desbloquear en el caso de Bea, las abejas vuelan a su alrededor mucho más rápido en el caso de Bo, las minas inflingen mucho más daño a los monstruos con la bruja, los esqueletos estarán mucho más chetados ya que tendrán huesos más resistentes y cuchillos más afilados más vida y más daño con el bárbaro se enfurecerá tras eliminar a un enemigo con la chica tanque, los tanques se repararán con el desenfreno activado con Cole tenemos algo súper guapo y es que la tormenta de balas su habilidad se carga atacando a monstruos la curandera guerrera cura mucho más tras abrir un cofre el duende L'Ultra pasa a dar 10 monedas que auténtica barbaridad cuantas monedas el Dynamite en Ultra lanzará dinamita mucho más potente con la gallina L'Ultra generaremos pollitos mucho más rápido si mientras nos movemos usamos el turbo con Greg, con Greg, cada vez que talemos un árbol nos darán un corazón cuidado porque esto puede ser muy OP para finales de partida imagínate estar en una teamfight y tener dos árboles al lado los talas de un golpe y ya te curas cuidado con el mago porque los jefes siempre soltarán un hechizo el matón en Ultra se curará más cuando dispara más rápido Max en Ultra el potenciador de velocidad dura mucho más el mercader cura mucho más al dar gemas el turbo aumenta la velocidad de movimiento aún más madre mía, si el montapuercos ya estaba chetado antes si aumenta nuestra velocidad de movimiento aún más va a ser una auténtica barbaridad de personaje madre mía con Mortis en Ultra los enemigos eliminados también generarán vampiros el médico en Ultra lanzará lotes de corazón mucho más rápido lo que equivale a curar mucho más Nita en Ultra vuelve a invocar el oso mucho más rápido que barbaridad con Pam los efectos de la estación de curación son mucho más potentes la verdad que Pam decepciona bastante el rey royal desplegará reclutas reales de élite cuidado eh puede estar chetado Selly disparará super balas mucho más grandes vale y ahora vamos a hablar un poco de los cambios de balance en cuanto a la aparición de unidades mega en partida y es que Supercell nos ha dicho que ha implementado un sistema en el que si tú por ejemplo estás en el top 1 top 2 de la partida lo más probable es que no te salgan unidades mega las unidades mega saldrán de forma más aleatoria y sobre todo cuando más la necesites o sea supuestamente cuando estés en los puestos más bajos en la partida en la que estés jugando que por cierto como veis aquí hay 1, 2, 3, 4 huecos que se vean de unidades mega cuando había salido la gallina y el tigre realmente solo había 2 huecos ahora hay 4 huecos más se vendrán 4 nuevas mega unidades espero que pronto las podamos ver déjame un comentario y dime ¿qué crees que meterán de mega unidad? y además de todo esto también tendremos un ítem nuevo que nos van a regalar en la nueva actualización que es básicamente que los cofres que nos suelten las batallas o cualquier cofre que abramos durante 30 minutos nos darán el doble de lo que nos han dado si por ejemplo nos dan 8 bárbaros y tenemos esto activado lo que nos van a dar van a ser 16 bárbaros imagínate si tienes suerte y superas tu récord por ejemplo mis récords son 19 boss imagínate si me tocan 19 boss por 2 dios bueno gente y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado todo este contenido esta actualización sale dentro de muy poquito y nada nos vemos dentro de poco en los directos ya sabéis todos los días en directo en twitch en youtube en todos lados nos vemos gente besitos a todo el mundo y adiós y adiós